Tuvimos una intervención justo como por el tiempo de iniciando las fiestas, la fiesta por feriado largo de Semana Santa. Cuatro sujetos toman como pasajeros un vehículo de Guaral hacia Juecuán. A mitad de camino, ellos sacan armas de fuego y apuntan a toda la gente, se apoderan del control del vehículo. Ellos bajan de la combi y rumban por los pastizales. Ahí se miró de Chala. Empezando la persigual, llegamos a capturar a dos delincuentes. Ellos son conocidos como Cristian Jonathan Huerta Cibarra y Carlos Javier Rojas Solari. Uno de estos también estaría implicado dentro de las personas que hirieron por PAF a nuestro colega Merma. Eso fue hace poco tiempo que también ha estado en este delito. Sí, hace poco tiempo y bueno, ahora el juez ha determinado nueve meses de detención preventiva, no me tengo que ver en la investigación. Hace una semana también tuvimos muy buenas intervenciones, agarramos una banda que estaban implicados por la acción de inteligencia, en delitos de roba agravados sobre los vehículos y sobre los camiones de fruta. Se encontró un arma de fuego en su poder, prácticamente a esas personas le han dado libertad.